Un 22 de octubre pero de 1938, nace el actor estadounidense Christopher Lloyd, cuya principal característica es que ha interpretado a gran variedad de personajes con estilo fuera de lo normal. Su debut fue en Alguien voló sobre el nido del cuco, encarnando al personaje de Taber, pero donde lo podemos recordar más es en la película de Volver al Futuro como el Dr. Emmett Brown o mejor conocido como Doc y en la familia Adams como Fétido. En su carrera ha ganado dos premios Emmy, ha participado en varios programas de televisión y ha sido personaje de algunos videojuegos. Rosana Arbelo, famosa cantante de origen español, comenzó su acercamiento a la música cuando solo era una niña. Su padre solía sustituir sus juguetes por instrumentos musicales, gracias a ello logró convertirse en una talentosa figura de la música, dándose a conocer comercialmente en 1996 con el álbum Lunas Rotas. Cabe destacar que su primer sencillo fue titulado El Talismán, del cual le siguieron Sin Miedo y Si Tú No Estás. Ha sido galardonada por dos premios Ondas, por Artista Revelación y por Mejor Álbum. Un logro destacable de sus primeros éxitos es que fueron elegidos por Quentin Tarantino para la banda sonora The Cool. Richard Harris, famoso actor irlandés, estudió en London Academy y fue miembro del taller de teatro de Littlewood. Se da a conocer en la pantalla grande con el fin a Life and Kicking en 1958. Por su participación en la cinta El ingenuo salvaje de Lindsay Anderson recibe el premio a la interpretación en el Festival de Cannes. Entre sus grandes papeles podemos mencionar su actuación como Arturo en Camelot, en la adaptación de 1968, con la que ganó un globo de oro a Mejor Actor, y en la misma cinta pero adaptación de 1970 como Cromwell. También lo podemos ver como cautivo en Un Hombre llamado Caballo, obteniendo así su fama mundial. Sin embargo, el último papel que interpretó fue el de Dumbledore en la primera parte de las cintas de Harry Potter, pues falleció el 25 de octubre del 2002 a causa de la enfermedad de Hodgkin, un cáncer que ataca el tejido linfático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.